Muy bien, en el día de hoy hemos concluido la octava reunión interamericana de ministros de educación de todas las Américas. Ha sido dos días intensos de mucho trabajo y muy exitoso, donde se ha acordado por parte de todas las delegaciones el proponer ante la cumbre de jefes de Estado la construcción de una agenda interamericana de educación. Hemos alcanzado el consenso en cuanto a tres líneas de acción para esta agenda de educación de las Américas. Una es la calidad, con equidad e inclusión en materia educativa. Otra es el mejoramiento de la formación y el perfeccionamiento docente. Y la tercera, la atención integral a la primera infancia. De lo que hemos acordado los ministros de educación, vamos a trabajar durante los próximos dos años en definir cuáles serían las metas, los proyectos que pudiéramos compartir, los mecanismos para hacer cooperación entre nuestros países en estos temas. Y creo que eso es muy valioso y es una experiencia novedosa que se ha dado en esta reunión de ministros de educación. ¿Cómo avanza el Estado de Panamá en temas de educación? Hay una amplia variabilidad entre las condiciones de cada uno de nuestros países. Lo importante es que hemos encontrado que hay temas comunes de preocupación. Pero, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, en la atención a la primera infancia, hay países en América que tienen un nivel de cobertura muy alto en esta atención a los niños entre 0 y 5 años, como, por ejemplo, Chile, y países que estamos muy lejos de esa situación, que estamos cerca de la media, como Panamá, y países que están muy abajo de la media, como otros que participaron en la reunión. Lo importante es que hemos, además de identificar esas áreas comunes, nos hemos planteado la colaboración. Cada uno de nuestros países tiene algo que aportar. Los que van más adelante en sus metas, pues pueden colaborar con los que están más rezagados. Pero la experiencia de los diferentes tipos de problemas, cómo se han solucionado, cómo los están manejando cada uno de nuestros países, ya es un espacio importante de cooperación para mejorar.